¡Buenos días! ¡Feliz comienzo de semana para todos y cada uno de ustedes en el otro lado de allá! Yo soy Zoraida, si es la primera vez que me estás viendo. Estamos aquí los lunes con un video con información bien interesante en nuestra sección de Conversando entre Amigas. Y hoy, el tema que escogí para compartir con ustedes fue uno que encontré. Yo dije, tú sabes qué, déjame hablar un poquito de esto. Y es tres lecciones que nosotros podemos aprender de mujeres emprendedoras. ¿Y por qué decidí este tema hoy? Porque hay muchas de ustedes allá afuera que tienen su negocio propio o que quizás ha pasado por su mente, ¿verdad? El comenzar su negocio. Pero hay algo siempre que como que nos detiene. Pues mira, hoy en día las mujeres se han convertido en verdaderas líderes. No solamente porque, pues además de ser madres, esposas, hijas, amas de casa, sino que también hemos desarrollado cualidades para ser emprendedoras. Mi objetivo con esta información es compartir contigo cositas que quizás te puedan dar a ti un impulso, ¿verdad? Para inspirarte o quizás animarte a dar ese paso que tú necesitas para convertir tu negocio, ¿verdad? O reinventar tu negocio o quizás algo en tu vida personal. Por ejemplo, voy a considerar ejemplos bien cortitos de tres mujeres emprendedoras que nosotros conocemos. Y si quizás no las conocemos, porque quizás no sabemos, ¿verdad? Cómo se ven físicamente. Pero yo estoy segura que quizás ustedes han escuchado la historia o han escuchado estos nombres. Número uno. Uno que me gusta muchísimo a mí es el ejemplo de Oprah Winfrey. ¿Por qué? Oprah Winfrey es una mujer que nació en un pueblo pequeñito de Mississippi. Ella fue criada por su abuela en una comunidad bien humilde. Lamentablemente a los nueve años, pues, familiares de ella la violaron, ¿verdad? Pero eso no hizo que ella se detuviera y quizás pasara tu vida lamentándose de las cosas que le habían sucedido. Sino que en un momento dado de su vida, ella dijo, tú sabes qué, yo no voy a seguir viviendo de esta manera y voy a trabajar por cumplir mis sueños. Desde muy pequeñita, Oprah Winfrey demostró tener buenas aptitudes para la comunicación. Luego, ella comenzó su carrera profesional. Bienvenidos y saludos a los que están por ahí. Comenzó su carrera profesional y esto la llevó a ella a crear su propio imperio. Que sabemos hoy que ella tiene un canal de televisión. Sabemos que ella tiene una revista que es sumamente exitosa y tú la ves por ahí en cualquiera de estas tiendas que te venden revistas. Y también tiene una compañía de producción cinematográfica y una serie de libros con un futuro prometedor. ¿Qué lección aprendemos de esta emprendedora, de Oprah Winfrey? Para resumirlo todo, pues mira, que no necesitas estar en una situación ideal para comenzar a emprender o quizás hacer algo diferente de lo que tú estás acostumbrado. Puede ser más de lo que tú te imaginas y puedes hacer mucho más de lo que tú realmente piensas que estás capacitado para hacer. Y eso te lo puedo decir yo en confianza. Número dos, un ejemplo bien interesante también que estoy segura que también lo has escuchado por ahí es el de Stee Lauder. Ella es una mujer emprendedora que fundó junto a su marido Joseph Lauder la empresa de cosméticos que se conoce como Stee Lauder hoy en día y que seguramente está en todas las vitrinas de estas tiendas por departamentos en el área, ¿verdad?, de lo que es los productos, ¿verdad?, para la cara y lo que tiene que ver con verse bien, ¿verdad? A pesar de que ella era hija de inmigrantes, comenzó sus primeros años de emprendimiento con una cantidad innumerable de inconvenientes. Pero ella no dejó que eso la detuviera. Ella logró dejar una huella invaluable en el mundo de los cosméticos y en los negocios. Entonces menciona la información que consideré, perdón, que estoy considerando con ustedes, que en el 1998 ella se convirtió a Stee Lauder, se convirtió en la única mujer en la lista de los 20 genios comerciales más influyentes del siglo XX. Así que algo bueno hizo, ¿verdad? Y esto fue publicado en la revista Times. Lisbeth, ¿cómo está? Saludos, mamá. ¿Qué lección podemos aprender de esta mujer emprendedora? Pues mira, empieza tu emprendimiento y poco a poco dedícate al máximo. O sea, no es algo de la noche a la mañana, como yo siempre le he dicho, no es, Roma no se construye en un día, ¿verdad? Tu negocio puede ir creciendo poco a poco. Todo va a depender del empeño y de la seriedad que tú le pongas a ese negocio, ¿ok? Ejemplo número tres. Mira este otro ejemplo que me gustó mucho y que este sí que mucha gente lo conoce. El ejemplo de Mary Kay. Mary Kay fue una mujer que nació en Texas. Ella trabajaba para varias compañías de venta directa como vendedora, ¿verdad? Sin embargo, luego de que su jefe se negó a darle un ascenso en la compañía para la cual ella trabajaba, ella se retiró en el 1963. ¿Y qué hizo ella? Con la ayuda de su hijo y un capital de 5 mil dólares que tenía ella ahorrado, ella los invirtió y dio inicio a uno de los negocios más exitosos de la industria de la belleza que nosotros conocemos hoy día como Mary Kay Cosmetics, ¿ok? Ella murió de un infarto, lamentablemente, en el 2001, pero para ese entonces, o sea, ya podemos decir cuánto, 20 años atrás, en ese entonces, en el 2001, dice que tenía más de 800 mil consultoras, o sea, representantes de ventas de su producto en 37 países y más de 2 mil millones de dólares en ventas al por menor. O sea, que a pesar de que ella lamentablemente fallece, ella hizo todo un imperio y lo conocemos hoy en día. Al mismo tiempo, ella tiene una fundación llamada Mary Kay Foundation que se dedica entonces a brindar apoyo a las mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica. ¿Qué lección aprendemos de este ejemplo de Mary Kay? Si la vida te da limones, como decimos nosotros en buen español, aprende a hacer limonada. Una situación negativa la llevó a ella, a que ella, a impulsarla a ella, a ella crear su propio negocio y dejar de trabajar para otra persona y entonces comenzar a trabajar para ella misma y ha tenido mucho éxito. Así es que consideramos tres ejemplos. Consideramos el ejemplo de Oprah Winfrey, de que no necesitas estar en una situación perfecta o ideal para comenzar a emprender o comenzar a hacer algo diferente de lo que tú estás acostumbrado. El ejemplo número dos es el de Stee Loader. Ella empezó su emprendimiento poco a poco, pero fue seria con ello. Tuvo disciplina, tuvo dedicación y tu negocio, si tú le das el mismo empeño y le das la misma dedicación, puede hacer, puede crecer más de lo que tú realmente te imaginas. Y en el caso de Merica, y que fue el tercer ejemplo que consideramos, si la vida quizás las cosas no pasan como tú quizás quieres que pasen, pues mira, como dice ella, si la vida te da limones, aprende a hacer limonada. Una situación negativa puede hacer que tú saques algo bueno de eso y entonces la puedas cambiar a tu favor. Te pregunto, ¿eres un emprendedor o emprendedora? Quizás quieres convertirte en uno. Pues mira, analiza estos ejemplos. Espero que esta información te ayude a ti a tomar acción y a convertir en ese sueño en realidad. Ok, así es que nada más besitos para todos los que me están viendo. Nos vemos en una próxima edición la semana que viene de Conversando entre Amigas. Recuerda que siempre te digo que si tú crees que esta información le puede ayudar a alguna persona, que la compartas con ella porque habemos muchos emprendedores y necesitamos muchas veces el apoyo que podemos darnos unos de otros. Ok, así que nos vemos luego y que tengas un excelente día. Ok, bye, bye.